Que era un delincuente, pues, que era un enfermo. Tranquilos, tranquilos, que ellas son las personas quienes nos van a ayudar en esta nueva edición de ¿Qué haría si…? Estamos en la plaza 24 de septiembre, ya Junior y Yanely están en el lugar. Ahí se dio cuenta un señor, esperemos a que reaccione. No, no dijo nada. Vamos a intentar con esas dos mujeres que están cerca. Una de las mujeres acaba de darse cuenta. Junior, si me escuchas, volvé a ver, volvé. Se dieron cuenta, le va a alertar. Vamos, vamos para allá. El es Junior, Yanely, están haciendo este experimento social. ¿Sabes que fue mi madre, la que vio primero? Ya. Ahora estamos en la plaza del estudiante, otro lugar concurrido donde asistan jóvenes con sus padres, con sus familiares. Vamos a ver cómo reaccionan en este lugar. Acaba de darse cuenta dos mujeres, estamos observando, que se percataron de lo que hizo Junior. Pero no dijeron nada. Junior, una vez más, por favor. No hay nada. No hay nada. Pero no hay nada más. Otro más más. No hay nada más. Tres veces. Pasa algo. Veo, es un experimento social. Rabia, molestia. Rabia y molestia, obviamente, siempre. Como mujer. indignada, pues no, por la reacción digamos, que siempre hay y el acoso, que existe y usted también como varón salió al auxilio, claro, lo que pasa que yo tengo una hija, una hijita ella es mi esposa y ella está ensayando como que choca, que venga un desconocido y le saque fotos a partes íntimas entonces molesta, ahorita estoy como que nervioso, pues no sabía que iba a hacer ¿cuál es el mensaje que le podría dar usted a aquellas personas que no actuaron pues lamentable, porque debemos tener empatía con las demás personas, si ver que está en una situación de peligro pues alertarlo, y de alguna manera, pues uno los protege perder un poco el temor y enfrentar, enfrentar para que todos tengamos los mismos derechos todos tenemos derecho a tener una vida sana y libre de todo mal, digamos, libre de violencia ante todo, ¿sabe qué? muchísimas gracias, la verdad es que se hace falta más personas como ustedes que salgan a la ayuda de aquellas víctimas de violencia, porque esta es un tipo de violencia exactamente, y se vive día a día con las personas y hay muchas víctimas que lo sienten y lo ven que está sucediendo pero tampoco a veces no se atreven a reaccionar demasiado indignante porque hay personas que te miran y dicen así, es la única reacción que hacen solo, se asombran o simplemente ah, y ya, listo, ahí quedo digamos, no hay la intención de hablarte o decirte mira, te están haciendo esto mira, te está pasando esto no, solamente te miran y ya ¿te sentiste desprotegida? sí, demasiado la verdad que pensábamos que iban a reaccionar un poquito más rápido, pero la verdad que la verdad nos costó poder captar relaciones de las personas, pero si vemos que todavía no se pierden los valores de la gente